Estamos en el módulo de reclutamiento para la nueva policía municipal acreditable aquí en la ciudad de La Montenampache, Veracruz. Pues interesante los trabajos que están llevando a cabo. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Viridiana. Viridiana, ¿cuál es el interés de los jóvenes o de las personas por participar o reclutarse en la policía? Pues hasta este momento sí ha habido un gran interés debido a que ya va a ser un nuevo modelo de policía. Este modelo de policía se va a mandar a capacitar, como les dije, a Jalapa, al Centro de Estudios de Investigación en Seguridad. La capacitación va a ser a grado de dos meses. Esos dos meses les va a pagar el municipio una cantidad de $2,500 pesos a la quincena. Una vez que concluyan su curso y pasen los exámenes de confiabilidad, el municipio les va a pagar una cantidad de $5,200 pesos quincenales. Más aparte van a tener seguro para ellos y para su familia, van a tener aguinaldo, van a tener así como también días de descanso y el uniforme va a correr por parte del municipio. Esto pues les ha generado mucho interés a los jóvenes. ¿Por qué? Porque pues el sueldo la verdad está muy bueno, de $5,200 a antes que ganaba un policía municipal $3,000 pesos aproximadamente. Así que pues sí ha habido mucho interés por parte de la ciudadanía y de los jóvenes. Y no tanto de los jóvenes, sino también de gente más grande. Se llegó al acuerdo de que se van a aceptar hasta más de 30 años. ¿Por qué? Porque pues ha habido mucho interés por parte igual de gente un poco más grande. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener los aspirantes? Los requisitos como mínimo deben de tener de 18 a 30 años. Tienen que contar como mínimo con secundaria. A los hombres se les está aceptando con la precartilla. Aparte de eso pues tienen que contar con un acta de nacimiento, tienen que contar con un IFE, con un comprobante de domicilio. Así como también tienen que entregar un currículum y una copia del buro de crédito, la cual se saca en la página del buro de crédito. ¿Esto por qué? Porque como van a ser policías confiables ahí en Jalapa, les van a tener la prueba de confiabilidad y entonces ahí te van a pedir esa documentación. Pues agradecemos la información y sobre todo que sean con las tareas de reclutamiento aquí en la ciudad. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias.